Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, un fuerte abrazo a todas ustedes, espero que todo está muy bien allá en casita, las quiero mucho, quiero darles gracias antes que nada por estar aquí, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por todo, todo, todos sus views, son muy amables conmigo, muchísimas gracias por apoyarme chicas, las quiero mucho. Yo hoy les traje este video que les comenté en el video de desastre total de limpieza, que si se lo perdieron, por aquí se los dejo, les traje parte 1 y parte 2, así que no se olviden chequearlo, pero les comenté que mi esposo estaba planeando darle una manita de gato a nuestros pisos, que como pueden darse cuenta ya la necesitaba, nuestros pisos habían estado ya casi por 10 años, vamos a tener 10 años, primeramente Dios, en el mes de noviembre aquí en esta casita, y pues bueno, cuando nos movimos, mi esposo le dio a, pues, su guijada y los pintó y los barnizó y todo porque estaban bien dañados, pero pues obviamente ya 10 años ya otra vez necesitan su, su manita de gato, así que mi esposo decidió darles una, una pasadita, darles un, un brillo más, le decidió darles un nuevo look en el mismo color, obviamente chicas, yo le, yo había pensado cambiarle el color al, al piso, me hubiese gustado cambiarle el color en otro color más claro, este es un color muy, muy bonito, original, del piso, yo creo que cuando la casa fue edificada, este fue el color del piso que le pusieron, y a mí me gusta mucho, de hecho cuando llegamos me encantó, me encantó el color, como se miraban cuando mi esposo los pintó y los barnizó, pero en esta época ya me hubiese gustado cambiarle el color, mi esposo me dijo que eso sería muchísimo, muchísimo trabajo, hubiese necesitado una herramienta mucho más especial, para hacer el trabajo más fácil, y hubiese sido cuestión de más días, chicas, no hubiera sido tan rápido, así que ese es un trabajo mucho más, pero se puede hacer, para las que tienen pisos de madera, como los míos, si ustedes quieren cambiar el color del piso, un color más gris, un color más claro, un color más oak, o color madera más claro, se puede hacer, es mucho más trabajo, obviamente, pero mi esposo me dijo, si tú los quieres ya rápido, no puede ser eso, no puede ser eso, porque eso me va a tomar muchísimo más tiempo hacer ese trabajo, así que por el momento creo yo que nada más los voy a lijar y los voy a barnizar, para que les dé, pues, un nuevo look, pero, pues, sí, chicas, no me quedó de otra, mi esposo lo que hizo fue que, como pueden ver aquí, tapó, me tapó lo que era la sala con el comedor, para que el problema iba a ser el olor, chicas, cuando se hace ese tipo de trabajos, el olor es, como se dice, imparable o inevitable, va a oler el stain del piso, y también, pues, obviamente, el clear, o el brillo que se le pone, y también, acuérdense que se hace un desastre, como pudieron ver ahí, ahí estaba todo amontonado, lo de la sala, lo pusimos en el comedor, y lo que él empezó haciendo, chicas, como pudieron ver, pues, esto fue un proceso bien sencillo, como les dije, esto va a ser bien sencillo, pero, sí hace bastante diferencia en el piso, él lo que hizo fue que empezó lijando, y aquí les estoy mostrando todo el desastre que estaba en el comedor, aquí fue donde, donde acomodamos todo, pero ese día también, acuérdense que yo empecé a limpiar ese día, así que desocupé, traté de desocupar lo más que pude, porque yo sé que se hace mucho desastre, eso sí, tengan en cuenta que cuando se hace trabajo, se hace mucho, mucho desastre, pero solamente es cuestión de días, chicas, aquí estaba yo chiqueando a mi esposo, y lo primero que hizo fue a lijar el piso, con una lijadora común y corriente de mano, lo lijó, pero no lo lijó completamente, solamente le dio por encima, lo hizo muy lightly, bien, bien, bien a suavecito, para quitarle algunas marcas de rayones, y también, pues, para que agarrara la pintura de stain, porque lo iba a volver a estinear, buscamos un color que, que combinara o que le quedara casi el color que ya teníamos, afortunadamente, teníamos el color ya en casa, nosotros tenemos mucho material de pintura, mucha stain por el trabajo de él, entonces, no costó casi nada hacer esto, porque ya teníamos el material, lo único que fue, fue el trabajo de él, y solamente fue cuestión de horas, chicas, hacer un trabajo así, con una compañía, cuesta muchísimo dinero, muchísisísimo dinero, cuando ustedes quieren cambiar el color de los pisos, y aunque no lo cambien, solamente barnizarlos, eso te cobran mucho las compañías, y como pueden ver, no fue un trabajo tan laborioso, después de que lo lijó, lo único que hizo fue, pues, a, como se dice, aspirar todo el polvo, de, que él, ah, hizo, con la aspirada, aquí también les tomé una toma de mi puerta, esta es la puerta, esta es mi corona, que tengo en la parte de afuera, eh, es una corona con la letra de nuestro apellido, y, ah, le pedí a mi esposo que me la pintara en color vino, hace ya tiempo, le vamos a cambiar el color también muy pronto, en la parte de atrás es blanca, pero en la parte de enfrente es color vino, la vamos a cambiar otra vez, porque también tenemos planes de hacer cambios en la parte de enfrente de nuestra casa, primeramente Dios, creo yo, eso sería ya el año que viene, chicas, todo a su tiempo y todo despacio, pero, como les digo, el trabajo, mi esposo lo hace, y solamente tenemos que comprar muchas veces solamente el material, entonces, si su esposo es handy, si a ellos les gusta, a ellos les gusta trabajar en casa, uno se ahorra muchísimo dinero, ah, pues, con el trabajo de, de mano de obra, que es prácticamente lo que cuesta más, pero aquí, pues, ya como pueden ver, ya él estaba pintando, ya después de que lo lijó, le dio una pequeña lijada, eh, lo aspiró, después le empezó a aplicar el color, el stain, que como pueden ver, es casi el mismo color del piso, ah, ya lo teníamos, así que, afortunadamente, gracias a Dios, no tuvimos que gastar para esta parte, y este fue el que utilizamos, es un terminado para, para madera, así que, este es, pueden utilizar este, este fue el que nosotros utilizamos, se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información, pero, ustedes pueden ir a la tienda de Home Depot, de Lowe's, y solamente preguntar, qué tipo de pintura para piso, y ellos, tal vez le van a dar otro tipo, no sé, eso fue lo que a nosotros nos funcionó, lo que nosotros teníamos, porque es especial para piso también, pero, hay muchísimo tipo de, 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 de pintura, y de productos, a hoy en día, para trabajar, así que, pues, yo les voy a dejar ahí abajo, lo que nosotros utilizamos, pero aquí lo que hizo él, es que ya estaba él, el stainando el piso, le estuvo poniendo su color, en todo, en todo el piso, y cuando hizo, y terminó de hacer eso, lo que fue, es que lo dejó secar, por un, pues, yo diría que como un par de horas, para que secara, y ya después que secó, fue cuando le empezó a aplicar el clear, o el brillo encima, chicas, y pues, prácticamente, eso fue todo, vean, aquí ya lo había terminado de destinear, aquí ya le había puesto el color encima, aquí fue cuando lo dejó secar, unas cuantas horas, como pueden ver, ahí se notaba todavía la parte, que había estado un poquito más dañada, la parte rayada, pero él me dijo, cuando ya le aplique el brillo, eso va a hacer que se note menos, o que ya no se note nada, y así mismo fue, chicas, así que, pues, bueno, este, eso fue, aquí ya casi terminaba, o todavía no había terminado, aquí casi terminaba de aplicar el brillo, como les digo, a mí me hubiese gustado cambiar el color, por un color más claro, pero me dijo, al cambiar el color de este, hay que cambiarlo en, hay que cambiarlo en toda la casa, porque entonces no se miraría unas partes de un color, y otras de otra, no se miraría bien, y lo he visto en otras casas, que han cambiado solamente, una parte y la otra parte no, así que, y se mira mal, entonces me dijo él, eso sería muchísimo trabajo, cuestión de muchísimo tiempo para terminarlo, y pues entonces, yo creo que, para hacer ese tipo de trabajo, es, es mucho mejor cuando no, la casa no está habitada, porque, pues, es más fácil hacer el trabajo, no tienes que estar sacando muebles, y poniendo muebles en otro lado, y con, con la, como se dice, pues, con la, que se pueden rayar, pues, con, que se pueden rayar los pisos, ya después de que ya están pintados, al estar moviendo muebles y arrastrando los muebles, se pueden rayar, entonces, no valdría la pena, dice, porque el trabajo que, que haces, y echarlo a perder, entonces, creo que no funcionaba eso para nosotros, chicas, aquí ya, fue donde ya tenía él listo, el brillo, y este fue el que utilizó él, también aquí abajo, se los voy a dejar, ya lo teníamos también, así que, fue el que le aplicó, pero, eso fue todo, después de que, que, que lo, lo dejó secar por un par de horas, para que secara el stain, le empezó a aplicar el brillo, aquí, como pueden darse cuenta, empezó con un, un rodillo pequeño, y después, pues, ya terminó con un rodillo más grande, pero, pues, solamente él sabe por qué lo hizo así, no sé la verdad, pero, empezó con, con un rodillo pequeño, y, y después terminó ya con, con algo más largo para terminar, fue lo que me di cuenta que hizo allá al final, pero, a veces, chicuelas, no es necesario gastar, se puede hacer trabajos en casa, la, solamente, yo creo que muchas veces, es la desidia, el tiempo, aquí, en, en nuestra situación, en nuestro caso, es el tiempo, que él no tiene tiempo, para hacer los trabajos, a veces, pero, cuando, a veces, ya estoy sobre él, encima, sobre él, lo hace, eh, eh, lo del piso, la verdad, yo no se lo había, ah, insistido, él fue el que dijo, que, que lo iba a hacer, aprovechando, creo que fue una decisión muy sabia, aprovechando, que no teníamos muebles, aquí, en la sala, todavía, entonces, dijo, es muy buena la oportunidad, pues, para hacerlo de una vez, así que, yo dije, aleluya, cuando dijo eso, dije, ok, está bien, pues, si lo vas a hacer, hágalo, porque, pues, para mí, ya no quería yo, pues, cargarle más cosas, porque, de por sí, que hay mucho trabajo en casa, estamos trabajando, pues, despacio, también, él está haciendo un trabajo en casa de mi hermana, entonces, ha estado bastante ocupado, pero, aquí, me ocupó, me ocupó, perdón, me tapó el pasillo, con plástico, para que, pues, tratar de evitar un poco el olor, porque, como les digo, el olor, sí, es bastante fuerte, es otra de las cosas que, que, que él le piensa, cuando iba a hacer ese trabajo, porque es mucho químico, estar oliendo el químico, pero, pues, chicas, yo utilicé mi purificador de aire, se recuerdan, que yo tengo un purificador de aire, que me mandaron, y yo estoy tan, pero, tan agradecida, por esa maquinita, porque ustedes no saben, qué trabajo hace, cómo absorbe los olores, en la casa, chicas, y estoy 100% segura, que ayudó bastante, porque el olor, no fue casi, tan, tan fuerte, como, creo yo, olía, la primera vez, que lo hizo, así que, este, nos vino de muy, muy, mucha bendición, la verdad, ese purificador de aire, aparte, mantuvimos las puertas cerradas, la puerta cerrada del, del pasillo, y, pues, ya con el plástico, pues, también creo yo, ayudó bastante, pero aquí, pues, ya había terminado de, darle el brillo, y así fue, más o menos, como quedó, chicas, después de eso, lo dejamos secar, creo yo, fue todo el sábado en la noche, todo el domingo, y para el lunes, ya estaba listo, ya estaba listo, pero aún así, mi esposo, bueno, mi esposo dijo, ya está listo, pero yo decidí, dejarlo un par de días más, le dije a los niños, no vamos a entrar, hasta que ya, esté completamente seco, no quiero arriesgarme, pero ya estaba seco, la verdad, es que ya, ya sentimos, yo puse, este, las manos, lo toqué, ya se sentía muy, muy seco, pero vean la diferencia, entre la sala y el comedor, ya que ya habíamos quitado el plástico, él puso una cinta, pues, para dividir a donde se quedó, y vean que si se nota, la diferencia, entre lo más opaco, del, del comedor, y de la sala, chicas, pues así, aquí ya fue, como estaba seco el día lunes, completamente seco, así fue como quedó, y pues nada, ya a mí me encantó, estoy contenta, porque pues ya es un nuevo look, parece como si tuviera pisos nuevos, pero la verdad es que solamente, fue un poco de pintura, un poco de brillo, y eso es todo, como les digo, no se necesita gastar tanto, para a veces transformar, a nuestras áreas, en nuestra casa, solamente lo que a veces, se ocupa es tiempo, pero, yo les traje esta idea, espero que les haya gustado, chicas, pues yo pienso, que a lo mejor, algunas de ustedes, tenga este tipo de pisos, y pues por eso, pensé en ustedes, así que, pues nada, espero que les haya gustado, la idea más que nada, es la que les quería traer, espero que, que si algunas de ustedes, tienen este tipo de problema, con sus pisos, pues les haya animado, les haya gustado la idea, y se animen, a darle un cambio, a sus pisos chicas, y a darles un nuevo look, a refrescarlos, yo creo que unos, en cada unos cuantos años, se puede hacer esto, pero yo la verdad, es que estoy tan contenta, de que lo haya hecho, y yo creo que, lo que, pues, como se dice, la razón que lo hizo, y lo que vino a valer mucho, fue que no teníamos muebles, ahorita en esta sala, así que, pues nada, espero que les haya gustado, las dejo, muchas gracias por estar aquí, no se olviden, dejarme su comentario, su dedito arriba, si les gustó el video, y nos vemos en el próximo video, las quiero, bye bye.